Chiquichica Imagínense lo que es denunciar a una persona conocida Eso a nosotros no nos incumbe Cuando a mí esta persona me hizo esto No era tan famosa Entonces a mí me chupa un huevo Que hoy sea famosa No cambia en nada mi historia No cambia en nada ¿Me entienden? No cambia en nada Hay muchas cosas que se estuvo diciendo así como ¿Viste? Porque es famoso, porque esto, bueno, no No, no, él hizo esto cuando no era famoso Y sabía muy bien lo que estaba haciendo Él lo sabía Por algo me ocultaba Por algo me mostraba de a poquito O hablaba con ciertos amigos de mí Porque, viste, fue muy larga la relación De los 14 años, viste, hasta los 17 Y después nos seguimos viendo como hasta los 20 Fue largo todo Fue largo y se metió muy dentro mío, chicos Muy, a diferencia de otros Se metió acá y se metió acá Entonces fue muy difícil para mí el después Yo estoy decidiendo hablar con la sociedad en este momento No con los medios Terrible ese tweet de diciembre del 2011 Lo vieron en la tele Y eso yo no lo di Eso lo encontraron ustedes en Twitter Él hace un Twitter diciendo Por favor, léanlo Porque por ahí no lo estoy diciendo Exacto Que ayer soñé con mi ex Ayer estaba en la casa de tal chica Y soñé con mi ex Lucas Soñé que garchábamos zarpado ¿Por qué soñé eso? Algo así era Pero decía con mi ex Lucas Y ese tweet, escuchen bien Fue en el 2011 Yo en el 2011 había cumplido 18 años recién Y ya era su ex Creo que no quiero decir más Porque él estuvo Sus amigos estuvieron diciendo Que en realidad yo no tenía 14 años Que yo tenía 16, 17 Tenía 17 cuando dejé de ser el novio Esto fue muchos años para atrás después Entonces él me admitió Me admitió en su descargo Me admitió en ese tweet viejo del 2011 Búsquenlo porque está Porque lo pasaron hoy en los medios también Y con ese tweet dejan claro Que yo me convertí en su ex A los 18 años Imagínense lo que fue para atrás Yo no miento Y con eso Y con eso Y con eso